Se aprueba el artículo quinto. Por ley, las organizaciones sin fines de lucro y agentes extranjeros no serán objetos ni sujetos de exenciones, exoneraciones u otros beneficios fiscales. En tal sentido se reforman la Ley General de Regulación de Control de los Organismos Sin Fines de Lucro, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley de Concertación Tributaria. De manera que su desempeño se fundamente en un estricto propósito e intención de respeto y solidaridad. Se establece la figura de alianza de asociación que va a considerar el acuerdo de colaboración entre las organizaciones sin fines de lucro y las entidades del Estado para la implementación de propuestas específicas. Es decir, cada organización presentará su programa y proyectos de alianza con temáticas específicas de acuerdo a su definición y vocación, con su objetivo claro. La Dirección General de Registro y Control de Organismos Sin Fines de Lucro del Ministerio del Interior recibirá las propuestas de alianza de asociación que cumplan con todos los requisitos de ley. En el caso de agentes extranjeros, también deberá presentar ante el Ministerio del Interior la solicitud de alianza para su validación. Esta reforma permitirá que ahora no solamente el Estado siga ese modelo de desarrollo, sino que también los organismos sin fines de lucro y los agentes extranjeros se inscriban en esta línea. Esto viene a normativizar las actividades de las organizaciones sin fines de lucro y agentes extranjeros en el país. Camilo Calero, Lo que se vive.